hola chicas qué tal cómo están todas ustedes sean bienvenidas a este canal icitel de moda hoy les traigo un vídeo del mercado de chikung kwan estamos aquí caminando por el mercado de chikung kwan y hoy vamos a ver un poco de chamarras para este frío como ustedes pueden ver aquí ya estamos en un puesto de chamarras chamarras para este invierno en colores de moda que se ven muy modernas estas chamarras y a muy buen precio como ustedes les muestro yo aquí este tipo o este otro tipo de chamarra también las encuentran ustedes aquí en el mercado chikung kwan que pues se ven muy modernas para jóvenes jovencitas que pues no son tanto de invierno pero que están saliendo también de moda muy elegantes muy bonitas aquí tenemos unas chamarras que son para pues sí para este tiempo de frío para jovencitas que son como más a la cintura como lo es esta guinda y también traen gorro y forradas por dentro en este mercado ahora hay mucha variedad en lo que es las chamarras de invierno en este tianguis también se encuentra uno pues ropa de niña como son pues estas blusitas que estamos viendo en esos colores claritos y con los estampados pues de de niña está mimi y hello kitty pues como estaba yo diciendo aquí pues estamos viendo lo que son las chamarras para frío y hay unas chamarras que la verdad son chamarras completas y a buen precio 350 pesos dice hay mucha pues ahorita si hay mucha mucho puesto que está vendiendo pues las chamarras aquí en este mercado y tienen colores de moda también en pues en cortes también muy modernos aquí también encontramos pues pants completos lo que es el pants y la chamarra en sus diferentes estampados y en diferentes colores 230 estas chamarras que la verdad para para este frío o también para agarrarlos como para vender y dice que son de dos vistas que tienen dos vistas estos son unos suéteres que como pues también viene el tiempo pues de frío le sale mucho el suéter y aquí en el mercado chikung kua pues se encuentra uno también mucho suéter muy también muy barato como son y lo podemos ver aquí pues sí como son estos suéteres que estamos viendo que se ven muy bonitos para venir a este mercado pues pienso que hay que venir con un poquito más de tiempo para poder recorrer todo lo que tiene este mercado tiene mucha ropa novedosa y hay para todos para hombre mujer niño niña hay bastante variedad en pues en blusas en playeras en pantalones miren estas playeras que son de de hombre con esos estampados que son de batman del capitán américa de flash de superman del hombre araña e infinidad de estampados y de colores en estas playeras para hombres miren las estas de aquí abajo que son o son lisas o son camuflajeadas o al fondo que tienen otros estampados diferentes este es un puesto que tiene pants pants completo que es la sudadera y el pantalón para quienes les gusta pues hacer ejercicio o simplemente para andar pues cómoda aquí también venden chamarras tiene también extenso surtido en chamarras y también a muy buen precio pues aquí ahora se está vendiendo pues o están ofreciendo mucho chamarra como ya se vienen los fríos pues casi encuentra uno mucha chamarra aquí también hay unas sudaderas que pues están muy modernas muy juveniles con esos estampados que son vienen con perlitas o piedritas que algunas dicen parís otras love o goosie que es trae a mickey y que tiene diferentes colores vienen en tallas juvenil y en talla grande que trae traen un gorrito y son pues a la vez también calientitas estas sudaderas y que pues sirven también muy bien para el frío a lo largo de la calle guerrero se encuentran pues muchos puestos con ropa de moda y ofrecen precios de mayoreo y de menudeo aquí estamos viendo unos pants de hombre estos son pants completos que es también la sudadera y el pants o la sudadera y el pantalón de moda también para hombre pues aquí en el mercado chinggongua se encuentra pues sí mucha ropa para uno poderla comprar para uso personal o también así para las personas pues que quieran hacer negocio porque como ya les había dicho dan precio de menudeo o precio de mayoreo aquí voy caminando por la calle hidalgo y aquí también hay puestos de ropa interior venden también bolsos y pantalones de mezclilla en esta calle pues hay también muchos locales y venden pues también pantalones o ropa o blusitas para embarazada mire estamos ahorita en un puesto que es de hombre y tiene pues sudaderas y chamarras de hombre ahorita para los hombres también están sacando mucho el color rosita en ese tipo de sudaderas sudaderas suéteres y chamarras para hombre en pues colores de moda y en diseños también de moda pues yo les agradezco por ver el vídeo suscríbete comparte activa la campanita regálame un like me despido nos vemos hasta la próxima